Vamos a necesitar una cartulina negra, un moño azul o plateado, hoja de colores para hacer corazones, papel de china blanco y papel de china rojo. Vamos a hacer como un tipo de cono con nuestra cartulina, así como quede aquí, uniéndolo para que de arriba nos quede así como más abierto. Vamos a enrollar y ponerle cinta y esta parte la vamos a recortar. Vamos a hacer un moño en plateado, le ponemos una cinta, enchinamos nuestras tiritas, le ponemos el moño con la cinta. Así vamos a hacer tiritas de papel de china rojas, aproximadamente de un centímetro. Estas van a ser como adorno, las vamos a hacer en blanco y en rojo. Le ponemos nuestro papel de china blanco, así como que bien metido. Un poco de nuestras tiritas, así va quedando. Y a nuestros palitos les vamos a poner silicón y todos nuestros... Teniendo así nuestra hoja, la vamos a doblar y hacer nuestro corazón solamente por un lado para poder hacer aquí letreritos. Y ya nada más se recorta. Y ya queda nuestro corazón. Vamos a necesitar así goloquinas, papas, chocolates, lo que ustedes gusten ponerle dulces. A los palitos les vamos a poner silicón. Y vamos a ir pegando nuestros dulces. Así vamos a tener todas nuestras golosinas con nuestros palitos. Y al corazón le vamos a poner letreros. Y ya teniendo así nuestro ramo, le vamos a ir poniendo nuestros dulces. Así vamos a ir poniendo todos nuestros dulces, papas, galletas, chocolates, acomodándolos. Y nuestros letreritos también. Miren. Muy padre queda. Nuestro ramo. De dulces y está muy fácil, los puedes encontrar en la tienda de la esquina. Es algo muy original para que le regales a tu novio o a tu novia. Y miren amigos, así queda nuestro ramo de dulces, papas y galletas. Muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Es muy sencillo, muy original. Nos vemos, bye.